¡Hola! ¡Necesito hablar con el 2! ¿Cómo estás, bonito? ¿Qué tal, Claudia? Muy bien. Guay, que me dice, llámate al 2. A todos les puso el número. Al final se me queda lo del 2, ya verás. Oye, vamos para allá. Quiero conversar contigo. No lleno a él. ¿Seguro? Seguro. Oye, Pascual, cuéntame una cosa. Anoche teníamos este juego, ¿cierto? El expulsor, que era súper entretenido. Y cuando te pregunté, amor o venganza, decidiste venganza y expulsaste a ella. ¿Por qué? Para mí no es una venganza, porque ella no me ha hecho nada. Digamos, ¿cómo va a tener que vengarme? Me siento un poco mal en ese sentido, porque yo vine con ella súper bien, con las cosas claras. Y mi intención no era que sufriera aquí ella. ¿Y en ningún momento le diste esperanza o le planteaste que existía la posibilidad que acá volviera? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene, abuelito? Está pasándolo mal. ¿Te sientes mal? No, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? Porque no me gusta que sufra nadie. Tampoco puedo forzar nada. O sea, yo me siento mal, pero también me sienta mal lo que me dice. Yo no engañía a nadie para venir aquí. Y mucho menos utilizarlo. Yo entiendo que uno a veces no actúa con maldad, pero a veces las cosas que uno hace o dice hieren a otras personas. Es que siempre me pasa lo mismo. No, es la primera vez. La tónica de mi vida. ¿Sabes qué, Pascual? Las condiciones de este juego son así, son claras desde un comienzo. Y en ese sentido tú has sido súper consecuente con lo que tú nos estás diciendo. Yo creía que lo había sido, pero por lo visto no. Es que a veces las mujeres nos pasamos rollo, o a veces ustedes también dan señales, por pequeñas que sean, que hacen que uno se ilusione y que piensa que tiene esperanza. Pero finalmente ustedes llegan acá como exparejas. Tú llegas en calidad de soltero, lo mismo Gema. Mírale, él llorando. Qué asco de verdad. Tuviste la oportunidad de hablar con ella, de conversar. Ella está abierta a escucharte. No, hemos estado hablando, pero está cerrada en banda. Es como que no, que tú me has mentido, que tú me has mentido, que tú me has utilizado, que estás haciendo una estrategia. ¿Qué estrategia? Si llevo cinco días aquí. Llegamos aquí, yo te digo hola. Yo la primera noche, claro, yo duermo con ella. Me dice, tengo frío. Me digo, duerme, apóyate en mí. Ya, pero para. Me voy a poner en el lugar de Gema. Si yo estoy con mi ex, aunque estemos en un programa, y le digo, tengo frío, y él me dice, ven, apóyate aquí. Yo también. Eso da pie para que uno se pase película. Yo durmo con ella y dormiría bien. A lo mejor con otra persona sería incapaz de meterme en la cama porque no puedo dormir con alguien que no siento nada. Cuesta mucho trabajo dormir con gente... ¿Te costó trabajo anoche dormir con ella? Era muy tarde. Estaba muy... Los hombres son todos iguales. Estamos cansados. Ya. ¿Cómo lo pasaste anoche con ella? Bien. ¿Ya? Pero que tampoco es mi pensamiento dar más pasos de lo que... de, digamos, lanzarme a la piscina sin tener nada claro. Primero por respeto a Ingrid, segundo por respeto a Gema, por respeto a mí, por muchas ganas que no tuviera de hacer algo anoche o de tal, jamás lo hubiera hecho. No hiciste nada. Lo único que le toqué fue la nariz para decirle buenas noches. Te digo, pero... ¡Ay! Te voy a meter de nuevo en problemas. Pero va a ser entretenido. Te va a encantar. Sí, yo lo sabía. Te vamos a regalar una cita. Fuera del granero. Para que lo pases increíble. Ahora, luego. Ya. Pero tienes que elegir a una chica, la que tú quieras. Piénsalo. Pues, tampoco tengo mucho que pensar. Ah, no hay mucho que pensar. ¿La tenés clara? Sí, porque si ayer pasara la noche con Ingrid, no voy a estar tampoco cambiando cada dos partes de mujer en la casa. Porque, vamos, voy a parecer aquí un prostituto. Así que, no sé. Ingrid me cae muy bien, ¿sabes? No siento por ella, evidentemente. Me encanta su cara. Que parece linda. Es preciosa, ¿sabes? La cara es muy bonita. Me gusta mucho la mirada que tiene. Me intriga mucho. Y me gusta lo que me intriga. Y le vamos a ir a contar a Ingrid ya. ¿Vamos? Pero yo solo, tú. No, vamos los dos. No, vamos los dos. Se va a ir a la incha. Ingrid. ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo lo pasaron? Bien. Te tengo que contar una cosa. Pascual, por favor. Tienen una sorpresa juntos. Qué bonito. Vine acá a conversar yo con Pascual. Entonces le conté que le íbamos a hacer un regalo a él. Le íbamos a dar la posibilidad de que tenga una cita fuera del granero. Ahora, ya. Ya. Y que eligiera a la chica que quisiera. ¿Adivina quién eligió? Ah, no sé. Ah. ¿Aceptas? Sí. Padre. Sí. No. Yo.